¡Me encanta ese flow! El equipo ahora sí le está echando ganas, caray, al baile y a todo para tener coordinación. Habían de ver ahorita el bailingo que se traen aquí en cabina. Muy bien, cuando se les duele la mañana con 59 minutos, antes de irnos a la pausa comercial, vamos rápidamente con esto que se llama el chisme de verano. Esto es la fiesta de verano. ¡Continuamos! Oigan, la nota que les tengo está un poquito delicada. Vamos a hablar acerca de Ricardo Farrell, bien conocido o mal conocido como Richo Farrell. ¿Qué pasó con la desaparición del comediante? Bueno, desde el día de ayer comenzó a circular muchísima información en las redes sociales acerca de la desaparición de Richo. Y recordarán ustedes que todo comenzó cuando uno de los estandoperos, que está en boga, se casó. Y hubo, bueno, la boda normal. Parece ser que en la boda hubo ahí una serie de diferencias entre otros comediantes que estaban en el evento. Y de ahí, él se fue a su casa. Parece ser que consumió alguna sustancia. Viene al recalentado al siguiente día. Y comienza la pelea porque no lo dejan ingresar ya al recalentado. Siendo que lo vieron en una situación de agresividad con parte de los invitados a la boda que ocurrió. ¿Me recuerdan ustedes quién fue el que se casó? Se me acaba de ir el nombre del que se casó. ¿Me recuerdan ustedes de la boda de quién fue que comenzó el problema de la situación de Richo Farrell? Bueno, de Mau Nieto. Ya, lo tengo por acá. De Mau Nieto. Así comenzó todo el asunto. Mau Nieto se casa. Supongan ustedes que se casa un sábado. Se hace una torna boda un domingo, por decirlo de alguna manera. Probablemente no fue preciso el sábado o domingo. Nada más es como para que ustedes tengan un marco de lo que pasó. Para que tengan un contexto de lo que ocurrió. Entonces, después de la boda de Mau Nieto, de esta situación del recalentado, donde no le permiten ingresar, se hace de palabras con otro de los estandoperos. Daniel, Daniel, ¿cómo se llama este chico? Daniel, Daniel Sosa. Daniel Sosa, exactamente. Fue con el que más tuvo un encontronazo. Comienza a ser en vivos desde su casa, siendo muy constante de que había sido, pues, bueno, negado el acceso para él a este evento de la boda, que habían sido groseros con él. Y comienza a exhibirlos a diferentes comediantes. Entre ellos a Daniel Sosa, al mismísimo Mau Nieto, a Sofía Niño de Rivera, a varios comediantes, ¿no? Y, pues, obviamente, cierran filas los comediantes, algunos apoyando el asunto de qué bueno que no lo dejaron estar en la boda. Y otros más, que fueron los menos, apoyando a Richo Farrell, considerando que estaba pasando un momento, un episodio de esquizofrenia debido a las cosas que ha consumido. Bueno, a partir de ese momento y al día de hoy, ha sido, obviamente, una constante en noticias. Porque después de ello, será caso una semana, diez días, que sale de un anexo al que lo habían metido. Y él también comienza a hacer en vivos durante todo el día, madrugada y demás, unos en vivos donde hacía patente que lo habían metido en contra de su voluntad, que estaba molesto con su familia, que le estaban robando su dinero, que iba a hacer unas denuncias, que el lugar a donde lo habían metido era un lugar negativo, era un mal lugar. Entonces, que este lugar, obviamente, estaba siendo dañino para las personas que allí tenían ingresadas. Y lo hizo en varios en vivos y también fue hasta el lugar donde había estado anexado y estuvo de manera agresiva, ahí tocando la puerta y de manera violenta llegaron los policías. No se lo llevaron, solamente lo calmaron. Y bueno, así han sido los episodios con Richo Farrell. El día de ayer, regresando al inicio de esta nota, el día de ayer comienza a circular que estaba desaparecido, que ese alguien sabía algo de Ricardo Farrell porque estaba desaparecido. Ahora, se empieza a generar mucha confusión porque en Twitter aparece un comunicado donde Richo estaba bien. Lo quitan y luego ponen otro comunicado en Twitter donde no sabían dónde estaba Richo. Colocan en Instagram que sí, que Richo estaba bien. Y entonces la gente comienza a hacer especulaciones de qué está pasando. ¿Qué onda? ¿Por qué no se pone de acuerdo la familia? ¿Quién está llevando las cuentas? ¿Qué está pasando? Bueno, al final bajaron la información de sus redes sociales y aparece de otro, que parece como de fans, unas hojas por ahí de que ya habían ido a la fiscalía para dar a conocer que efectivamente no sabían nada de Ricardo Farrell y que ya habían ido a fiscalía. Entonces, las autoridades ya al día de hoy han dado a conocer o han reportado ya en última hora, esto es lo último que se sabe acerca de Ricardo Farrell. Se sabe que la fiscalía de la Ciudad de México se va a dirigir a Hidalgo, donde posiblemente estaría en un anexo. ¿Qué es un anexo? Pues es una especie como de AA, un lugar donde ingresan pacientes, la mayoría obviamente que no lo hace de manera voluntaria, sino que es una cuestión de familia que los ingresa para ser tratados en sus adicciones. Y entonces eso es lo que se sabe a últimas horas, que la policía de la Ciudad de México desmiente primero que esté detenido, desmiente que esté desaparecido y que tiene la información de que estaría el comediante después de tantas horas donde ya se hizo el reporte hasta oficial, de que estaría en la ciudad de Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y hasta ahí se está dirigiendo la fiscalía. Esto es en los últimos minutos, todavía no sabemos si ya se confirmó o no la información. Ahora, lo que también se dice respecto a este estando, pero, que por ahí también vi en Google que le ponen actor mexicano, yo así de, es actor. Bueno, es estando, pero, lo que sí ha llamado mucho la atención en el caso de las redes sociales de cómo lo mediático llega a ser muchísima presión. O sea, si fuera Juan Pérez, desapareció Juan Pérez. ¿La búsqueda? ¿Cuándo? ¿La búsqueda para cuándo? Bueno, pero ya se ha convertido en un personaje recurrente en los últimos días, ¿no? Yo no sé si decirle famoso, yo no sé si decirle popular, yo no sé si decirle talentoso, pero lo que sí es que está siendo muy recurrente en las redes sociales respecto a la situación emocional y psicológica que está viviendo, que las autoridades ya están poniendo atención. Yo siento que más por la presión mediática. Y ahí es donde necesitamos verdaderamente hacer el ejercicio de que nuestra, si vamos a presionar que sea por algo positivo, y en este caso sí considero que es algo positivo, si desaparece una persona, sea la que sea, conocida y no conocida, hacer presión. Que no nada más se trata de hacer chisme y desde nuestro lugar sentarnos y nada más darle el click por ahí a cada una de las cosas que encontramos en información en redes sociales, sino que verdaderamente funcione. Pero sí llama la atención la presión mediática que se ha convertido la desaparición de Richo Farrell. Esperemos que verdaderamente esté en perfectas condiciones, esperemos que esté siendo tratado, esperemos que esté saludable, esperemos que pronto esté en una mejor situación emocional y se encuentre con su familia. Es lo que se sabe de Ricardo o Farrell. Y hasta ahí, el chismecito de verano. 10 de la mañana con 7 minutos. Y antes de cortar nuestro chismecito de verano, tengo información para ti, porque seguramente ya has escuchado de las maravillas de Jugo de Borojú Amazon Life. Si tú tienes diabetes, alta presión, colesterol, sobrepeso, mala circulación sanguínea, recuerda, no sufras, no, mejor conoce este maravilloso producto que te ayuda con más padecimientos y además no se contrapone en absoluto, no se contrapone con ningún otro medicamento que tú estés utilizando por consideración, no por consideración, por consejo de tu médico, ¿ok? Entonces, además, fortalece tu sistema inmunológico. Te invito a que te unas al reto Jugo de Borojú, cuidando tu salud hoy, no haciendo desidia. Aprovecha la promoción que tenemos para ti, dos botellas con un costo real de mil pesos. El día de hoy vas a pagar por el 599 pesos. Y no es todo, ¿eh? Te vas a llevar no solo dos, sino tres botellas de litro y te vamos a agregar una más si eres de las primeras tres personas que se comunican al 2216-3999-43, 2216-3999-43. Recuerda, es la línea de la salud y con Jugo de Borojú, tú puedes acceder también por él a Teciutlán Sur, número 17, de la Colonia La Paz. La pausa es breve, regresamos.